Líderes juveniles integrados a diversas organizaciones priistas hicieron un llamado a la dirigencia estatal y nacional del Partido Revolucionario Institucional para renovar la Red de Jóvenes por México en el Estado de Oaxaca, con la finalidad de involucrar a las y los jóvenes en la vida política del país. Así lo expresó el dirigente de Juventud Territorial, Carlos Zorrilla. Pedimos la inmediata renovación del Comité Directivo Estatal del Frente Juvenil Revolucionario o Red de Jóvenes por México. Asimismo, otorgamos todo nuestro respaldo a nuestro amigo Luis Gíber Espejel Cordero para que ocupe la dirigencia estatal de este organismo político del Estado, ya que consideramos que es el único aspirante que logra unificar las diferentes corrientes, expresiones, liderazgos, sectores, organismos y organizaciones en beneficio de la juventud priista de todo el Estado. De igual forma, el aspirante a la dirigencia de la Red de Jóvenes por México, Gíber Espejel, se solidarizó con el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Héctor Anuar Mafut Mafut, ante los hechos suscitados en días pasados por parte de los integrantes de la Sección 22. Asimismo, nos solidarizamos con nuestro presidente estatal, el licenciado Héctor Anuar Mafut Mafut, por los hechos sucedidos anteriormente, porque sabemos, y él lo sabe bien, que nosotros estaremos en las buenas y en las malas. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.